¡Mini gente! Bienvenidos a todos ustedes a esto que es Mystery Cannabis, el blog sobre la marihuana en México, marihuana y cannabis. Señoras y señores, hoy, a diferencia de otros capítulos, traigo lo que parecen ser malas noticias acerca del tema de la legalización de la marihuana. ¡No se bañan! Bienvenidos, mademfuckers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis queridos amigos, amantes del zacate de Belcebú, de la caquita de chango, telepasote que apendeja pues. En los últimos meses hemos tenido excelentes noticias de cómo va avanzando la cosa en el camino hacia la legalización de la cannabis. No solamente en el concepto de medicina canábica, sino también en la preparación del terreno para el uso lúdico de esta planta. Todo parecía ir viento en popa, pero me encontré con un artículo que me alarmó, que hizo que me dieran ñañaras. La neta, se me fornció el asterisco. Y es que tiene que ver con una palabra que ha sido satanizada en este sexenio. Para los que vivimos en México, no es nuevo que desde que entró la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, se han venido atacando muchas cosas en el gobierno mexicano de las cuales se dicen que estaban corruptas o que tenían corrupción. La distribución de los energéticos como la gasolina, el subsidio a las guarderías, la construcción del nuevo aeropuerto, la ayuda para los refugios de mujeres o niñas víctimas de violencia y un montón de cosas. Vemos todos los días cómo el presidente de la república argumenta que estaban infectadas por la corrupción y él decide frenar los programas y modificar las cosas como estaban funcionando, argumentando que estaban infectados por la corrupción. Y le llegó la hora a la cannabis. Desafortunadamente, un tema vinculado con la caquita de chango está envuelto en temas de corrupción. Y eso, al menos en mí, prende las alarmas. Pues, si vemos el comportamiento del presidente y vemos su discurso en torno a la corrupción, puede ser este un indicativo de que la legalización de la marihuana se vea frenada, por lo que les voy a platicar. Pues, la Secretaría de Salud busca revocar los lineamientos para marihuana medicinal argumentando corrupción. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, argumentó que hubo casos de corrupción en el manejo de medicamentos, así como una reglamentación limitada y laxa que permite a menores de edad acceder a los productos derivados de la cannabis. Y anunció que buscará revocar los lineamientos sobre el uso medicinal y científico de la cannabis emitidos por el gobierno anterior. Pues, argumentó que se presentaron presuntos actos de corrupción en el manejo de estos medicamentos. En su primera comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Salud dijo que los lineamientos para regular la marihuana con fines médicos contravienen los artículos de la Ley General de Salud e incluso de la Ley General de Impuestos Generales de Importación y Exportación. No se completaron muchas de las necesidades que se requieren para cumplir el registro, el uso, la regulación del trabajo que se necesita para aceptar un nuevo producto, un nuevo medicamento. Y más cuando éste se tiene que precisar que es para uso médico. Es decir, el secretario argumenta que no se llevaron a cabo los pasos necesarios para poder establecer a la cannabis como un medicamento a través de un proceso bien establecido y que los lineamientos de esta ley o de este reglamento son muy escuálidos y dejan muchas lagunas legales que son aprovechadas o que son descuidadas. El secretario señaló que esto repercute en la salud pública, pues le da un fácil acceso a niños y jóvenes a este tipo de productos o medicamentos. El secretario señaló, es escalofriante ver como en algunos lugares, cada vez mayores, como ejemplo, hay gomitas con cannabis y las gomitas a cualquier niño les gusta, les atrae y las comen. Y si hay algo que no se puede discutir es que a la edad de los niños, jóvenes, adolescentes, esto es totalmente perjudicial para la salud. Y claro, como ya se los había comentado aquí, el mes de octubre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia para el uso lúdico o recreativo de la marihuana, pero con la aclaración de que los consumidores no podrán vender ni distribuir la cannabis a terceras personas. Posteriormente la COFEPRIS emitió un reglamento, dio a conocer los lineamientos en materia de control sanitario de cannabis y sus derivados, que incluía la regulación para fines médicos y científicos. El actual secretario dijo que también analiza interponer denuncias ante la Fiscalía General de la República por una presunta red de corrupción entre funcionarios públicos de la COFEPRIS y usuarios de cannabis medicinal. El funcionario agregó que en materia de cannabis se encontraron pasos duplicados que requieren ser analizados, pues esto presuntamente correspondía a esta red de corrupción entre funcionarios de la COFEPRIS y usuarios de cannabis medicinal. Se han metido intereses tanto de funcionarios públicos como de usuarios de cannabis medicinal, y aclaró que cuando se tengan los elementos necesarios para levantar estas denuncias por corrupción, lo harán ante la Fiscalía General de la República, en contra de los exfuncionarios de la COFEPRIS, actuales funcionarios de la COFEPRIS que pertenecían o que vienen desde administraciones pasadas, y usuarios o empresas que tienen permisos de esta misma institución. Y aquí es donde se prenden las alarmas, pues si se encuentran o si se comprueban, pero si empieza a sonar la voz de la corrupción en materia de cannabis, el Presidente de la República puede pedir al Congreso que frene la legislación en materia de legalización de la cannabis, en lo que se hacen las averiguaciones pertinentes, lo cual podría frenar el proceso de legalización o de alargarlo mucho más. Lamentablemente, y espero que no pase a mayores este suceso, si así fuera, nos encontraríamos con un problema muy grave en materia de legalización. Pero aquí viene una reflexión que yo les quiero hacer. A veces la corrupción no es mala, o no tiene como fondo hacer algo malo, simplemente ayudar, sobre todo en temas de cannabis medicinal. En un evento de cannabis al que me invitaron, me tocó estar presente en una conversación entre dos familias. Una de ellas, de la cual por protección no voy a decir su nombre, tenían a una menor de edad que padecía de epilepsia. La otra familia tenía un caso similar. Una de ellas ya tenía un permiso de la COFEPRIS y podía tener el aceite de CBD. La otra, evidentemente no. La primera familia, de la que les estoy hablando, le estaba ofreciendo a la otra familia venderle un poco del aceite que ellos tenían para que pudieran tratar a su paciente en lo que lograban sacar y en lo que hacían todo el trámite de la COFEPRIS. Eso si lo vemos jurídicamente, si lo vemos legalmente, es un acto de corrupción. Pero esta familia lo necesitaba, entonces estaban buscando una alternativa para ayudar a su hijo. Y es aquí donde yo difiero con las autoridades. Muchas veces las personas, sobre todo las que tienen a familiares que requieren o que están buscando alternativas para ayudar a sus pacientes, tienen que recurrir a este tipo de actos de corrupción, pues las leyes y los procesos administrativos en nuestro país muchas veces son largos, tediosos y difíciles. E implica que personas que viven muy lejos tengan que trasladarse, tengan que juntar demasiada documentación para ayudar a sus pacientes. Estoy seguro que como este hay muchísimos casos donde personas que tienen acceso a la medicina canábica buscan ayudar a otras personas pues saben el sufrimiento y lo difícil que es conseguir los permisos y lo importante que es tratar de ayudar a tu familiar lo antes posible. Hoy México está cambiando muchas cosas y dentro de estos cambios está el tema de la cannabis. Espero pronto tenerles más noticias acerca del asunto, pero sobre todo espero que esto no pase más allá. Que el proceso de legalización de la cannabis siga adelante, que se investigue a quien se tenga que investigar, que se sancione a quien lo tenga que hacer. Pues hasta aquí el capítulo del día de hoy mi gente, esperemos que las cosas sigan viento en popa. Los voy a mantener bien actualizados como siempre, no olviden suscribirse al videoblog, no olviden dejarme sus comentarios, que opinan acerca de este tema tan difícil, creen que se frena el proceso legislativo de la legalización de la cannabis derivado de estos actos de corrupción que han sido encontrados o creen que la legalización va... No olviden seguirme en Instagram como arroba mrcannabismx, señores. Nos vemos la próxima, buenos sumos manfuckers.